Mi nombre es Miguel Bucurú, residente acá del barrio Pelermo hace exactamente unos 30 años aproximadamente. ¿Y de cuánto hace que están estas vías así? Pues sinceramente este problema tendió aproximadamente a ser de unos 10 años cuando un señor pensante, las directivas del Estado que autorizó el giro de las bucetas por ese sector, como lo puede ver, entonces dijo que no, que la solución para esa embotella de la Tafur era metiendo el tranconcito acá, pero nos dijeron en ese tiempo que eso era provisional, que era algo provisional y ya, pero resulta y pasa y acontece que lo provisional lleva 10 años ya, mejor dicho esto ya quedó así. El inconveniente no es tanto eso, sino que el mal estado de la vida, nadie se preocupa por eso, hay carreteras que sí ameritan arreglos, pero esto es prioridad, ¿prioridad por qué? Primero, ahorita en tiempo de verano el polvero es tan impresionante, eso perjudica mucho al adulto mayor, a los niños, en tiempos de invierno el charco, las bucetas con su contaminación, entonces eso es lo que de pronto no ven, no atienden, no atienden el llamado a la comunidad, esto de pronto es para que tengan en cuenta que acá en este sector del polvero también pagan impuestos, nosotros también pagamos impuestos, nosotros no somos invisibles, entonces para que nos hagan el polvero y nos colaboren, ya hemos ido a un lado, ya hemos ido al otro, hemos pasado derechos de petición, pero resulta y pasa que siempre nos dicen, ah, en estos días, sí, estamos trabajando en eso, pero no se ve, no se ve el resultado de lo que se ha solicitado. ¿Pero por qué cree eso que está sucediendo, eso que nadie les pone atención? Pues ahí sí es muy difícil, es complicado saber por qué no nos colocan atención, pero lo que sí se ha hecho es eso, se han pasado derechos de petición a un lado o al otro, en diferentes gobiernos que han estado acá, pues vienen, como siempre, como en todo momento que para tiempos de elecciones vienen acá y dicen que vamos a hacer esto, pero a la hora de 20 pues no salen con nada y esto es algo que está profitando mucho mucho el sector desde hace aproximadamente 10 años y les agradezco que ojalá por medio de este medio pues nos escuchen, les coloquen cuidado a ustedes porque a la comunidad desafortunadamente no le han colocado cuidado durante todo este tiempo.